Si fuera por las cifras oficiales, Venezuela sería uno de los países del mundo que mejor están combatiendo el coronavirus. El número de muertos es mucho más bajo que la mayoría de los países del primer mundo. Llama la atención como la cantidad de fallecidos es tan baja cuando en las calles de diferentes ciudades se ven muchas personas en aglomeraciones buscando comida sin obedecer el llamado del gobierno de Nicolás Maduro a que se queden en sus casos. Este es un reportaje de Jesús Albino. En Venezuela pareciera que no hay coronavirus. Las calles están llenas de personas que salen a trabajar. Las medidas biosanitarias no se cumplen. Hay concentraciones en todo el país. Para prevenir el COVID-19 es importante evitar las aglomeraciones sociales. Pero ¿qué sucede en Venezuela? Un país donde las personas viven del día a día. El que no trabaja un día no puede llevar alimentos a sus casas. Por esta razón, cumplir con esta medida y evitar las aglomeraciones es muy difícil para muchos venezolanos. Que si no salen a trabajar, no pueden comer. No salgo de mi casa por la necesidad. Porque si nos quedamos en casa, no maten el ángel. Desde que se registró el primer caso de coronavirus en Venezuela, se anunciaron medidas radicales para evitar el repunte de la enfermedad. Ya entró la pandemia del coronavirus a Venezuela. Cuarentena radical en todo el país. Los venezolanos fueron confinados en sus casas. En Venezuela se responde, hay que usar mascarilla fuera de la casa. Lavarse las manos con mayor frecuencia. Evitar aglomeraciones. Pero, ¿pudieron los venezolanos cumplir con el confinamiento? ¿Cuál es la realidad en las calles? Testigo directo hizo seguimiento en varias ciudades de Venezuela para conocer la realidad y el cumplimiento de estas normas de bioseguridad. Se presume en un subregistro en los casos que todos los días se le hace saber a los ciudadanos, a los venezolanos. Los venezolanos, a mi modo de ver, no es que no le tienen miedo al virus, los venezolanos están aterrados. Lo que pasa es que los venezolanos salen de manera forzada. Las calles lucen repletas, pues el hambre puede más que el riesgo de contagiarse. Tal vez porque las cifras oficiales anunciadas dentro del país son bajas. Los venezolanos no le tienen temor al virus. Las personas no respetan la distancia social. En los sistemas de transporte van de pie, pegados unos de otros, exponiéndose al contagio. Los venezolanos están en riesgo. Los venezolanos aprovechan a salir masivamente a buscar sustento y nos encontramos con aglomeración en los mercados, en la calle, en los buses, en las paradas y es una flexibilización sin control. La crisis económica los obliga a estar en las calles. Escuche esto. El venezolano, la gran mayoría de los venezolanos, casi todos los venezolanos no se están alimentando como se deben alimentar. Y una prueba de eso es que tenemos el 30% de los niños menores de 5 años están en desnutrición crónica. Las plazas de mercado o sitios donde se expenden alimentos en Caracas, Maracaibo, Valencia, Puerto la Cruz, Barcelona, entre otras, registran aglomeración de personas. No se utiliza el tapabocas. Quienes lo cargan, lo hacen solo por cumplir la norma, no para protegerse. Hay sitios de alta probabilidad de efectividad, por ejemplo, gimnasios, mercados donde se aglomeran la gente, en el autobús, todo eso que implique aglomeración de personas, de grupos. ¿Por qué salen los venezolanos? ¿Por qué se arriesgan al contagio potencial? Porque el gobierno dice que no quedan en la casa, porque no van a llevar las vendidas cajas. Lo que te llevas son tres arroz, dos harinas que no sirven y eso es lo que te dan. Entonces, ¿qué vas a hacer tú en tu casa? Yo le tengo miedo al vino, al gobierno y a la oposición y al hambre que estamos pasando. Nos salgo a la calle porque tengo que subsistir. ¿Cómo nosotros llevamos el pan a la casa? Yo tengo hijos, ¿me entiendes? Y como subsisto con cimiento, tengo que salir a vender, a exponerme, por decirlo así. ¿Me entiendes? Pero para darle de comer a mis hijos. Pero, ¿qué consecuencias puede traer ir a estos sitios donde se registran aglomeraciones? ¿Están los venezolanos con problemas de nutrición preparados para enfrentar el virus? Estamos al frente de un monstruo, estamos al frente de un virus con una alta tasa de transmisibilidad, lo que significa que por cada paciente infectado pueden infectar mínimo a tres pacientes. Y lo vemos a diario. Uno infecta cinco, uno infecta diez. Y esos a su vez no infectan diez. Estamos hablando de comunitario. En todo el mundo se toman medidas. No se permite que niños o ancianos salgan a las calles. En Venezuela esto no se respeta. A pesar del sistema de salud colapsado y el golpeado sistema inmune por la mala nutrición, todos salen. Los venezolanos estamos más vulnerables por las condiciones nutricionales, por las condiciones de salud, pero además en medio de una situación crítica porque en Venezuela han reaparecido enfermedades que ya habían sido erradicadas. En la democracia se controlaron como es la malaria, que es el paludismo, como es la tuberculosis, el sarampión, la tos ferina. Y observamos cómo hay un brote en estos momentos en el país. Aglomeraciones de personas, algunas sin tapabocas, otras sin seguir lo que son las medidas de seguridad, protección e higiene para prevenir el COVID-19. Pueden ustedes ver en las imágenes cómo las personas usan el tapabocas o algo, otras no los tienen puestos. Y los cuerpos de seguridad, aunque realizan paso por estas zonas, la población no les hace caso. Le temen al virus, pero la necesidad los empuja a la calle. A la necesidad de alimentos se suman las protestas por falta de gas doméstico. Gasolina, agua potable, reivindicaciones que aglomeran personas. Les dices que tienen que quedarse en su casa, para poder quedarse en su casa necesitan tener que comer y simplemente no lo tienen. Si recibes un sueldo con dos dólares o tres dólares al mes, no te puedes dar el lujo de quedarte en tu casa. Aunque se han tomado algunas medidas preventivas públicas y privadas, es difícil seguirlas por la crisis que vive el país. Evitar las aglomeraciones. Y en eso de evitar las aglomeraciones, tengo que hablar del distanciamiento mínimo de dos metros entre personas, que lo tenemos que tomar en cuenta cuando pretendemos hacer nuestras compras en el mercado. El dilema de los venezolanos es sobrevivir el día a día, en un país donde hasta lavarse las manos se convierte en una odisea. Porque muchos hogares pasan meses sin recibir una gota de agua potable por tubería. El riesgo es inminente. Y claro que el riesgo es inminente, por eso muchos cuestionan las cifras oficiales del régimen de Nicolás Maduro. Esa es un arma de doble filo porque muchos venezolanos pueden pensar que la situación no es tan grave y bajan la guardia con este virus tan impredecible. Bueno, si le gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque el testigo directo de las historias son diferentes. ¡Gracias!